Proclamamos tu nombre, Cristo Nombre sobre todo nombre Quiero proclamar tu nombre, Cristo Sobre cada mente y corazón Sé que encuentro paz en tu presencia Proclamo Cristo Quiero declarar tu nombre, Cristo Sobre todo vicio y adicción Declaro libertad y esperanza Proclamo Cristo Tu nombre es fuerte, tu nombre es vida, tu nombre es paz Rompe cadenas Vence tinieblas, trae sanidad Quiero proclamar tu nombre, Cristo Quiero proclamar tu nombre, Cristo Sobre la ansiedad y el temor Sobre cada alma tribulada Proclamo Cristo Tu nombre es fuerte, tu nombre es vida, tu nombre es paz Shalom Shalom Rompe cadenas Vence tinieblas Cristo en la ansiedad Cristo en la ansiedad Cristo en las montañas, Cristo en la ciudad Cristo en las tinieblas, sobre toda enfermedad Cristo en la ansiedad Cristo en mi familia, tu santo nombre hoy proclamo Cristo Cristo en las montañas, Cristo en la ciudad, Cristo en las tinieblas, sobre toda enfermedad Cristo en las montañas, Cristo en las montañas, Cristo en las montañas, Cristo en la ciudad, Cristo en las tinieblas, sobre toda enfermedad Cristo en las montañas, 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 Cristo en las mont Rompe cadenas, vence tinieblas, traes sanidad, traes sanidad. Tu nombre Cristo, tu nombre Cristo, proclamó Cristo. Amén.